Hola, bueno, segundo día y segunda rutina abdominales, igual método Tabata, ya sabéis, 20 segundos de trabajo, 8 de descanso, se repiten 8 veces, y lo mismo, vamos a ver si incrementamos un poquito más el trabajo, haciendo una serie de más a lo que habíamos hecho antes, ¿vale? Ahora os propongo el trabajo, pues con el material que tenemos en casa, una toalla, por ejemplo, ¿vale? Así que esta va a estar siempre en los pies, y los dos pies apoyados en la toalla, así que fijaos, me coloco aquí, ¿vale? Los pies en la toalla, y vamos a empezar haciendo círculos siempre en sentido contrahorario, ¿preparados? Pues venga. ¡Vamos! Vale, ahora hacemos picos llevando los pies adelante. 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! ¿Vale? Ahora las piernas hacia otra 10. 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! 5, 4, 2, 1, ¡go! 6, 4, 1, ¡go! 6, 5, 4, 1, ¡go! Ahora separamos los pies, intentando alargar la posición, arrastrando, atrás y delante, este es duro, ¿vale? Sentido horario, perdón, ¿vale? Quinta, con el primero, vamos, círculos, y el segundo, vamos, círculos, y el segundo, vamos, círculos, ¿Vale? Giramos los pies hacia el otro lado. La izquierda. ¡Vamos! Último. Separamos los pies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 2, 2, 3, 2, 1 Pues ya está, ¿vale? Segundo bloque de Tabata Espero que os haya gustado Es un poquito más duro Pero bueno, no hace falta que sea hacer los círculos tan amplios ni el gesto tan grande, simplemente lo que vosotros podáis, ¿vale? ¡Nos vemos!